Yo sé que soy poco superficial Y que me manejo en la promiscuidad Sé que quieres yo también, te pongo a sogar en mi intención Si quieres prudencia, nadie le diré Y con elegancia yo te lo daré Sé que me quieres tener Y yo te prometo Promesa no hablarte de amor Me quieres tener Tu cuerpo es descomunal Sin instrumentaria Lo quiero con todo respeto y palpar Ah, tú no me olvides Yo preguntar ¿Dónde vives y cómo te gusta más? Tengo que advertirte tienes que saber Que igual estaré a la madre Sé que solo te quiero para ver Pero sabes que Tú haces la diaria Sé que me quieres tener Y yo te prometo Prometo no hablarte de amor Me quieres tener Tu cuerpo es descomunal Sin instrumentaria Lo quiero con todo respeto y palpar Te quiero con todo respeto y palpar Tengo que solo te quiero con todo respeto y palpar Para advertirte tienes que saber Que igual y no estaré al amanecer Crees que solo te quiero para una vez Pero sabes que dos estaría bien Sé que me quieres tener Y yo te prometo Prometo no hablarte de amor Te quieres tener Tu cuerpo descomunal Sin indumentaria Lo quiero con todo respeto para paz Te quiero con todo respeto para paz No olvides cantar Te quiero conmigo Gracias por ver el video.